puede una inteligencia artificial sustituir a nuestros telescopios o a nuestras cámaras fotográficas en la práctica de astrofotografía y fotografía nocturna mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y a la fotografía natural en su sentido más amplio muchos está hablando últimamente sobre la inteligencia artificial y sobre todo sobre aquellos aspectos que a nosotros nos afectan la inteligencia artificial aplicada al mundo de la fotografía y sobre todo a la velocidad que está evolucionando todo esto y con los resultados que está empezando a dar esta tecnología algunas disciplinas fotográficas van a empezar a pasarlo mal pero hasta qué punto una inteligencia artificial puede afectar a disciplinas como la astrofotografía el astro paisaje o la fotografía nocturna vamos a verlo en este vídeo lo primero de todo es hacer referencia a que la inteligencia artificial ya está dando sus primeros pasos en el mundo de la astrofotografía además con resultados muy potentes pero no lo hace de la forma que tú estás pensando sobre esto ya te hablo en el canal de astro academy concretamente en este vídeo que te dejo por aquí pero lo que estoy planteando en este vídeo es algo diferente puede realmente una inteligencia artificial crear arte o crear un nuevo estilo fotográfico pues verdaderamente yo lo dudo porque en definitiva una inteligencia artificial se basa en aprender sobre lo que ya existe y en crear en este caso imágenes en base a nuestras peticiones pero desde mi punto de vista una inteligencia artificial no es creativa no puede crear algo que no existe no puede crear un estilo artístico propio como hizo picasso pero sí que puede simular pinturas de picasso una vez que este estilo artístico está creado esto me hace pensar que por mucho que se diga que la inteligencia artificial va a acabar con un montón de puestos de trabajo que la fotografía está acabada o que incluso la música está acabada el otro día mismo vi como una inteligencia artificial componía una letra de una canción completa indicándole solamente 4 o 5 directrices se trata en definitiva de una simple reinvención por parte del ser humano y esto siempre ha ocurrido con los avances de la tecnología yo tengo claro que ciertos sectores del mundo de la fotografía se van a ver bastante afectados con todo esto de la inteligencia artificial probablemente disciplinas como la fotografía de stock o la fotografía de moda lo noten bastante pero y las disciplinas fotográficas que trabajamos dentro de natural portraits hasta qué punto vamos a tener que vender nuestros telescopios o nuestras monturas star tracker porque ya no merezca la pena salir a capturar el universo oa capturar vías lácteas pues vámonos al ordenador ponemos en marcha la inteligencia artificial y vamos a verlo pues para hacer estas pruebas sobre inteligencia artificial aplicada al mundo de la fotografía nocturna astro pisaje y astrofotografía vamos a utilizar el motor de inteligencia artificial de mid journey mid journey es uno de los motores de inteligencia artificial más conocidos y más potentes que tenemos en este momento y como puedes ver funciona sobre un servidor de discord si quieres saber acerca del funcionamiento de este motor de inteligencia artificial tienes un montón de tutoriales en youtube y en internet donde puedes ver cómo funciona como registrarte y cómo hacerlo funcionar pero es realmente muy muy sencillo básicamente lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a la línea de abajo poner el código barra imagen y como puedes ver ya nos pide los prompts que básicamente son las directrices que queremos indicarle al motor de inteligencia artificial para que nos cree nuestra imagen y que podríamos indicarle para que nos haga por ejemplo una fotografía nocturna con vía láctea pues en primer lugar vamos a decirle que nos cree una fotografía todo lo que vamos a indicarle al motor de inteligencia artificial tenemos que hacerlo en inglés vale pero realmente es sencillo vamos a indicarle que nos haga una fotografía va a ser un paisaje landscape vamos a indicarle también que sea nocturno nocturnal vamos a indicarle que queremos la vía láctea milky way y simplemente con estas directrices vamos a ver lo que nos crea vamos a ponérselo de momento sencillo vamos a darle intro y como puedes ver aquí ya nos está creando el motor de inteligencia artificial la fotografía que le hemos pedido tarda un poquito en crearse simplemente tenemos que estar pendientes de dónde está nuestra ventana para saber o para ver lo que se está creando bueno ahí podemos ver cómo está creando esa imagen de momento le hemos dejado al programa que sea el el que tome las riendas porque básicamente han sido unas directrices muy muy sencillas ya tenemos aquí la imagen que nos ha creado vamos a echarle un vistazo y bueno vamos a ver realmente se lo hemos puesto muy sencillo la vía láctea es un elemento muy muy conocido es un elemento del que existen miles o millones de fotografías en internet y lo que veo yo aquí es bueno si una creatividad con diferentes elementos un lago un río unas montañas un camino hasta el camino la verdad es que me gusta esta está interesante pero veo que la vía láctea no se parece a una vía láctea bueno si es el brazo este de la vía láctea pero no veo la textura normal de una vía láctea no veo las nubes de polvo de una vía láctea o incluso los colores de una vía láctea más bien esto parecería como una especie de dibujo una especie de pintura de fotografía nocturna sobre vía láctea vamos a darle algunas directrices extra para que el motor de inteligencia artificial sepa exactamente lo que crearnos vamos a volver aquí barra imagen le vamos a decir fotografía realistic landscape milky way le vamos a decir que nos ponga road una carretera un camino esa fotografía del camino me ha gustado y no sé vamos a ponerle algunos parámetros de fotografía por ejemplo white angle y por ejemplo f 2.8 vamos a probar de esta manera a ver lo que nos crea pulsamos bien aquí está ya el motor de inteligencia artificial trabajando vale pues aquí tenemos lo que nos ha hecho este motor de inteligencia artificial vale no está mal no está mal ya podemos ir viendo pues una fotografía más realística una imagen más realística por ejemplo está aquí del camino este me gusta bastante parece que el camino tiene un cierto detalle una cierta textura tiene algo más de realismo esta de aquí también tiene algo más de realismo pero volvemos otra vez a lo mismo ese cielo no es nada nada realista esa vía láctea no es nada realista ahora aquí sí que parece que estamos viendo un poco las estructuras del núcleo de la vía láctea pero sigue siendo una especie de pintura sigue siendo algo que no se parece para nada a la vía láctea a la que estamos acostumbrados vamos a pedirle al programa me ha gustado especialmente esta primera y la segunda lo que voy a hacer va a ser la primera que parece que las estructuras de la vía láctea son más realísticas y le voy a decir que me haga cuatro versiones diferentes me vengo aquí pulso en v1 y lo que va a hacer el programa el motor de inteligencia artificial es crearme cuatro versiones más sobre esta fotografía de aquí bien pues aquí tenemos las cuatro versiones que nos ha creado tenemos cuatro versiones de caminos que realmente son muy muy parecidos apenas hay diferencias entre ellos quizás en este caso el camino que más me gusta a mí es este el cuarto porque tenemos aquí el arbolito este que aporta algo más en la composición pero volvemos a lo mismo es que esta vía láctea es como una especie de pintura no tiene la textura normal de una vía láctea ni de lejos vamos a hacer otra prueba vamos a indicarle que nos haga una vía láctea realística vamos a ver lo que nos hace el programa nos venimos aquí imagen fotografía hiper realística sky milky way vamos a ver ahora bien pues aquí tenemos nuestra creación y nos encontramos nuevamente lo mismo tenemos la verdad que cuatro composiciones muy chulas esta de aquí de la casa abandonada realmente está muy chula esta composición sería una composición muy muy guapa a un nivel muy realístico de fotografía nocturna con vía láctea pero es que esto queda muy lejos de lo que consideramos realístico con vía láctea esta composición de aquí también es súper interesante con este este cráter que tenemos aquí con la vía láctea y con esta persona la verdad muy interesante o está aquí con este primer plano estas rocas este lago con la vía láctea reflejado muy interesante pero es que esto no parece una vía láctea parece una pintura así que nos encontramos en todos los casos lo mismo un elemento tan conocido y tan fotografiado como es la vía láctea y que un motor de inteligencia artificial como es este de mi journey que es uno de los más potentes que hay no es capaz de representarlo fielmente vamos a hacer ahora algunas pruebas centrándonos exclusivamente en el mundo de la astrofotografía a ver lo que nos encontramos con un motor de inteligencia artificial como éste me vengo por aquí imagen y nos vamos a centrar en un objeto tan tan conocido y tan fotografiado como es la galaxia de andrómeda vamos a ver lo que nos encontramos vamos a poner fotografía vamos a indicarle que es una astrofotografía astrofotografía vamos a ponerle que es una galaxia galaxy le vamos a indicar que es andrómeda andrómeda y no le vamos a poner nada más vamos a dejarlo así vamos a lanzarlo a ver lo que nos encontramos bien pues aquí tenemos nuestra creación desde luego claramente se ve que son cuatro galaxias y más o menos podríamos intuir que puede ser andrómeda sobre todo está de aquí que vemos cómo nos ha mostrado la espiral de la galaxia principal y una segunda espiral una segunda galaxia más pequeñita que podría ser m 110 con lo cual podemos ver que el motor de inteligencia artificial tiene cierto conocimiento sobre qué es una galaxia y qué es la galaxia de andrómeda porque aquí nos lo ha representado además en las cuatro imágenes podemos ver que los colores en los que se ha representado la galaxia andrómeda son los colores reales de esta galaxia con estos tonos azules en la parte exterior y ese tono más dorado que tiene en la zona del núcleo pero una vez más volvemos a lo mismo la galaxia andrómeda es una galaxia de sobra conocida pero un motor de inteligencia artificial es incapaz de coger esa imagen de la galaxia andrómeda y plasmarla en una imagen con unas directrices que nosotros le demos básicamente lo que hace es crear crear una galaxia una imagen de una galaxia o un dibujo de una galaxia que no existe y mostrarnos lo como si fuese la galaxia andrómeda vamos a hacer otra prueba con otro objeto todavía más conocido vamos a venirnos por aquí vamos a poner imagen fotografía astro fotografía y vamos a poner orion nebula nebulosa de orión está clarísimo qué objeto es con lo cual vamos a ver lo que nos muestra vamos a lanzar la instancia bien pues aquí tenemos nuestra creación y fíjate lo que nos ha hecho este motor de inteligencia artificial verdaderamente sabe qué es la nebulosa orión sabe lo que es una nebulosa y sabe qué nebulosa es concretamente la nebulosa de orión porque fíjate que estos filamentos este núcleo estos colores y esta zona de aquí esta parte de aquí con con esta nebulosidad que tiene aquí es súper característico de la nebulosa de orión además ha utilizado estrellas en puntas las típicas espicas que crean los telescopios de tipo newton para las estrellas con lo cual mid journey sabe perfectamente cuál es la nebulosa de orión los colores que tiene y cómo plasmarla en una imagen pero una vez más esto es una creación artística de un motor de inteligencia artificial que si en un momento dado para ilustrar una imagen que represente una nebulosa puede valer pero no como imagen real como imagen fidedigna de lo que es la nebulosa de orión y básicamente esto es lo que nos encontramos cuando aplicamos un motor de inteligencia artificial tan potente como éste al mundo de la fotografía nocturna o la astrofotografía nos encontramos con esto nos encontramos con un intento un intento de recrear lo que es una fotografía nocturna o una astrofotografía pero algo que queda muy lejos de lo que verdaderamente son este tipo de imágenes como te acabo de enseñar la inteligencia artificial no deja de ser al menos desde mi punto de vista una herramienta más que tenemos a nuestra disposición para la creación de imágenes imágenes que además considero que tienen que tener un enfoque muy comercial pero ninguna inteligencia artificial conseguirá suplantar nunca la mente creativa de un buen fotógrafo por cierto si tú también quieres aprender a hacer astrofotografía pero astrofotografía de la de verdad dentro de la academia natural portraits tienes a tu disposición más de 20 horas de contenido formativo en astrofotografía y procesado astrofotográfico desde nivel iniciación hasta nivel avanzado sin dar nada por hecho y apoyado en el uso de los software más potentes para ello te recuerdo que todos los cursos de la academia natural portraits son de pago único acceso vitalicio actualizados periódicamente e incluyen un servicio de consultorías vía mail directo conmigo para que puedas resolver todas tus dudas sin ningún tipo de caducidad y si no tienes todavía claro si esto de la astrofotografía está hecho para ti también tienes a tu disposición el curso gratuito fotografía natural primeros pasos puedes acceder a este curso completo totalmente gratis y lleva incluido un módulo íntegramente destinado a los conceptos más básicos del mundo de la astrofotografía y tú qué opinas crees que podría afectar de alguna manera en el futuro a disciplinas como las expuestas en este vídeo como siempre tienes la sección de los comentarios para contármelo y hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado no olvides suscribirte y activar las notificaciones nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós